Bienvenidos a la presentación de Catálogo 8. Ya estamos en el mes de junio, hace calor, hay alegría, motivación y os presentamos las novedades y las mejores promociones. Y vamos a empezar con una campaña de nuevos clientes VIP. Ya la lanzamos en el catálogo anterior, en el 7, pero como sabéis continúa también durante este catálogo. Vamos a ver cómo funciona. Muy sencillo, invitando a un nuevo cliente VIP que haga un pedido superior a 90 euros UVP, ya sea en el catálogo anterior o en este o en el 8, se lleva totalmente gratis la crema de espárragos Natural Balance de Wellness. Y si haces dos nuevos clientes VIP, si invitas a dos nuevos VIPs a unirse a Oriflame y estos hacen un pedido superior a 90 euros UVP, te llevas además de la sopa, la batidora. Muy bien, pero seguimos creciendo. Si invitas a tres en lugar de a dos o a uno nuevos clientes VIP que haga un pedido superior a 90 euros UVP en el 7 o en el 8, se llevan totalmente gratis una sandwichera. Y por último, si invitas a cinco nuevos VIPs con pedido superior a 90 euros UVP, te llevas además la cocina al vapor. Estos electrodomésticos son de la marca Russell House, de gran profesionalidad y calidad, y que estamos seguros que os van a hacer la vida más saludable, más sana y os van a encantar. Bueno, y pasamos ahora al bloque de novedades. Maika os va a hablar de algo muy especial que lanzamos en este catálogo 8. Cuéntanos, Maika. Es algo diferente. Se trata de una aplicación para teléfonos móvil, smartphone. Se llama Experience Oriflame. Y bueno, tendrás acceso a través de tu móvil a vídeos, tutoriales, información extra de los productos de catálogo. Queremos ser una empresa muy innovadora y gracias a esta nueva aplicación lo vamos a conseguir. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues muy sencillo. Solamente tenéis que descargaros esta aplicación en Apple Store o en Google Play. Una vez que os la descargáis, abrís la aplicación y lo que tenéis que hacer es colocar el teléfono sobre la página, escanea la imagen y automáticamente se reproduce el vídeo que luego podéis ver y disfrutar. Ajá, muy bien. Y no solamente tenemos esa novedad. ¿Qué otras novedades de producto tenemos, Marta? Bueno, pues como dice Maika, te vamos a tener como siempre un montón de novedades de producto en este catálogo 8. Comenzamos con dos nuevos lanzamientos de nuestra línea de cosméticos de One. El primero de ellos son los esmaltes Longwear. Son esmaltes de larga duración y duran aproximadamente hasta 14 días. Aplicamos primero una base, a continuación el esmalte y luego un brillo. De esa forma multiplicamos y ampliamos la duración de estos esmaltes. Van a estar disponibles en 15 tonos. Y además contienen una tecnología, la tecnología Expert Gel, que lo que hace es que da una mayor cobertura a la uña. También contiene cuarzo rosa para darle mucho más brillo también a nuestras uñas. Y como os decía, en un montón de colores para que podáis lucir unas uñas espectaculares este verano. Para promocionar estos nuevos esmaltes de uñas tenemos una promoción súper especial. Por cada esmalte que compréis podéis pedir el quita esmalte por solo un euro. Y la segunda novedad de la línea de One es la máscara de pestañas Last Resistance. Se trata de una máscara de pestañas waterproof de larga duración. Conseguimos unas pestañas perfectas durante 24 horas. Y además la particularidad de esta máscara es que mantiene un volumen y las pestañas, como os decía, perfectas ante cualquier tipo de inclemencia como lluvia, lágrimas, sudor, incluso la humedad. Mantiene, como os decía, las pestañas en un estado perfecto. Y también la queremos promocionar. Por ello, por cada máscara de pestañas que compréis podéis pediros el desmaquillante de ojos waterproof por solo un euro. Bien, y vamos ahora con los lanzamientos dentro de la categoría de cuidado facial. Tenemos dos lanzamientos en la línea Optimals. El primero de ellos es un fluido, la opción fluida antimanchas y Ben Out con factor de protección 30. Que es perfecto también para el verano. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque es mucho más ligero que la crema. Ya sabéis que tenemos una crema de día y Ben Out. Segundo, porque tiene un factor de protección más alto que la crema. La crema tenía un 20, esta loción fluida tiene un 30. Vamos a conseguir mejorar el aspecto de las manchas en solo dos semanas de uso. ¿Vale? Un tono mucho más uniforme de la piel. Y tiene la misma tecnología que toda la línea y Ben Out. Es decir, Lingon 50-50 como tecnología patentada antioxidante y además Rumex Occidentales, que es un inhibidor de la melanina para reducir las manchas. Y además lanzamos una nueva línea que se llama Optimals Skin Energy, de edición limitada y perfecta para este verano. ¿Por qué? Porque tiene poder antioxidante gracias a la tecnología Lingon 50-50 de toda la línea Optimals. Y gracias a su vitamina C, que aporta naturalidad, luminosidad y devuelve vitalidad al rostro apagado. Bien, consiste en una crema de día con factor solar 10 y una crema de noche bastante nutritiva. Os invitamos a probarla y a que os enamoréis de ella. Y vamos con una de las últimas novedades destacadas de este catálogo 8. Está situado en la contraportada y se trata de dos nuevos desodorantes de la línea Activell. Esta vez con té verde en su formulación, muy refrescante. Se trata de dos desodorantes, uno en formato rolón y el otro en spray. No dejan manchas blancas, 24 horas de protección y además no contienen alcohol, muy importante. Y están al 50% de descuento. Pasamos ahora al último bloque, las promociones. Y en este catálogo hay algo relacionado muy especial con la nueva máscara de pestañas Las Resistance. Os la podéis llevar por solo un euro comprando tres cosméticos de la línea The One que aparezcan en este catálogo 8. ¿Iguales o diferentes? Y además de esta promoción The One, tenemos como en otras ocasiones la promoción 4x3. Pidiendo cuatro unidades vais a pagar solo tres y recibís uno gratis. En esta ocasión se trata de la crema de día anti-envejecimiento Time Reversing Intense para pieles maduras. Y a que no sabéis que os podéis llevar un regalo sorpresa si vuestro pedido es superior a 25 euros UVP en este catálogo 8. Pero es que si llegáis a 200 euros UVP podéis pedir por solo un euro el pack compuesto por limpiadora y tónico de la línea reafirmante Royal Velvet. Bien, os hemos contado promociones, novedades y la campaña de inscripción de nuevos Vips. Queremos que lo aprovechéis todo, que ganéis, que vendáis y que más. Y que tengáis muchísima suerte para este catálogo 8, os lo deseamos de verdad. ¡Hasta pronto!